Hola gente, creo que no es el mejor plano que yo te he podido sacar, porque esto de aquí en regular, pero bueno, que no pasa nada, que hoy te vienes conmigo a I love reggaetón, allí vamos al perreo máximo, por cierto, estoy, bueno, vestida no estoy, tengo una toalla, vale, que no se ve, que parece que yo, bueno, que acabo de salir de la ducha, estos son mis pelos y estos son mis rizos que ya sabes tú que odio y me los quitaré. Me acabo de dar esta cosa que te he comentado más de una vez y más de 100 que no me gusta nada porque te deja así purpurinosa, pero tú no lo ves porque tú aquí no lo ves y me ves la piel tan sana y brillante que te enamoras, entonces yo estoy feliz ahora mismo. Me lo he dado ya, sí, porque llevo un vestido negro y lo puedo poner bien perdido con esto, ya te digo yo que esto, esto mancha un montón, que es el Glow Edition Body Oil de Freshly, por si tú lo quieres, hace poco tenían 25% o algo así, no sé, no me acuerdo, pero bueno, que el caso, que nos vamos a vestir juntas, que nos vamos a, bueno, que nos vamos a nada, que tú a lo mejor estás en el sofá tranquilamente, que yo, que yo me voy a arreglar este pelo, a ponerme, pues tú sabes, y que te lo voy a ir mostrando poquillo a poco, tampoco te voy a dar yo ahí, no te voy a aburrir y voy a intentarlo al menos, pero que yo tengo muchísimas ganas de ir a 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 ir. Súmale mambo pa' que tu gata aprenda los motores, yo soy tu gatita, tu gatita, en carna que la lío, me voy a vestirme, bueno, a hacer las cosas, te voy enseñando. por cierto paro de secarme el pelo porque luego voy a pasar a la plancha y en uno de los últimos vídeos que he subido, bueno, realmente en varios me estáis diciendo que me brilla muchísimo el pelo y pues no sé pues será verdad, pero lo que estoy usando en el pelo como nuevo bueno, te lo voy a enseñar todo a ver, lo que estoy usando como última rutina son este champú y esta mascarilla que se supone que son antioxidantes que aquí lo puedes ver, bueno aquí también en realidad y ayudan a que el pelo se regenere un poco después del verano de sal, cloro y mucho sol y todas estas cosas esto es lo que estoy usando para lavármelo dependiendo del momento hoy no es, pero bueno, dependiendo del momento también uso esto que es un como un suavizante sin enjuagado vale, tú lo pulveriza y te desenreda el pelo y aparte se queda ultra suave y huele divino yo esto lo he estado usando durante todo el verano en playa y piscina absolutamente siempre acompañado de el producto estrella que creo que es el que me está dando el plus de brillo y yo esto te lo digo así con esta peluca que doy miedo y pena pero tú hazme caso esto es lo que creo que me está dando el plus de brillo que ustedes veis tanto en cámara esto es de Moncho Moreno es el boom jeng boom de Moncho Moreno yo lo compré en tamañito viaje para probar si te acuerdas bien y si no yo te lo digo que en uno de los vídeos te enseñé el pack que compré que venía champú mascarilla y esta cosita y esto pues lo que tiene es protege el pelo del calor del calor externo del que tú le vayas a aplicar con una plancha secador y toda la movida pero también te protege en playa piscina de estar tanto tiempo al sol y de los agentes externos como puede ser también el cloro esas cositas que yo me lío yo creo que es esto lo que me está dando el el brillito y yo lo que hago es pulverizarlo así si tengo el pelo seco o casi seco como está ahora mismo y si lo tengo mojado pues lo que hago es que me lo pongo en la mano esto es una cosa así blanquecina pero que no te mancha el pelo lo pongo por todas las manos y me lo voy dando por el pelo siempre de medios a punta y sigo ya terminándome el pelo que no sé si te has dado cuenta se me está cayendo la toalla listo ahora cuando se enfríe le pasaré un poquito a la plancha porque aunque tú lo veas ahora mismo ultra liso no es cierto cuando se enfría los pelos con frizz o encrespamiento mejor dicho como el mío el Dyson tampoco es que pueda con ellos del todo así que voy a dejarlo que se enfríe y luego me paso la planchita porque aunque lleve el pelo recogido seguramente porque yo tenía pensado una cosa completamente distinta me iba a poner una bota de colores metalizada que tengo que es que son dentro de poco las enseño o ya lo habré enseñado no tengo ni idea el caso quería yo ponerme esa bota sí o sí pero hace un calor de 38 grados así que imposible y pues nada llevaré el pelo recogido pero no quiero llevar el pelo fijao no quiero usar la barra de cera ni quiero usar si acaso un poco de laca pero nada más entonces por eso me voy a pasar la plancha porque aunque lo vaya a llevar recogido quiero que por arriba esté pulidito porque pues luego te enseñaré yo que vamos a hacer esto ya lo conoces tú también y ya lo has visto tú en otro vídeo mío pero no me has visto usarlo y mucho menos irme a la calle con eso bueno que no digo más nada que luego lo vas a ver el caso que dejo que se enfríe el pelo y me paso la plancha un poquín listo ya está frío el pelo y voy a pasar la plancha a ver porque ves como va cayendo que son ondas así que nada pero vamos una cosa rápida no no voy a a pulir demasiado se me cae el pelo a manojo pero a manojo de verdad que gana tengo de que pase la la el rollo este de la caída estacional que me tiene frita frita porque vamos me voy a quedar como un nenuco en fin boca pinza boca pinza por supuesto y al lío con la plancha si ves humo salir no te asuste que no es mi pelo que es esta plancha que lleva aquí un depósito donde le puedes poner agua con un serum o con lo que tú quieras y ves por ahí que tiene unos agujeritos pues por ahí va saliendo vapor que se supone que maltrata bastante menos esta plancha te la enseñé yo hace muchísimo tiempo y la sigo usando estoy contenta con ella y la toalla me está dando la vida a Marte si es cierto así que en cuanto termine con la plancha me voy a poner algo más cómodo porque esto es un rollo pollo listo así es como me lo he dejado y así es como queda yo creo que que podéis ver el el brillo es cierto que está brillante pero no sabría decirte a qué se debe y también es cierto que necesito un tinte creo que se ve aquí pero ahora mismo pues no me apetece y como se mezcla un poco con mi pelo porque yo el tinte que me doy es casi parecido a mi pelo pues pues nada últimamente me pica mucho la cabeza ay y no sé si es que tengo una dermatitis en el cuero o qué porque eso no me ha pasado nunca total que que me toqueteo el pelo chiquilla no lo hagas tú no lo hagas vale porque aparte de que lo estás poniendo lamioso pierde pierde sus cositas pierde su brillo y tú te estás arrancando más pelo de los que se caen tú no lo hagas vale total que que no sabría decirte si si se debe al al bond de moncho moreno a los champús al combo completo no lo sé pero esto es lo que esto es lo que yo uso y he aprovechado para comentártelo porque ya te digo llevas un tiempo tú diciéndome que que me perillaba mucho el pelo que estaba muy bonito el tinte el tinte que uso es de los palettes de su arco que complicado el color castaño nuez creo que es el 5.6 me cuesta la vida encontrarlo últimamente y es que me lo preguntáis mucho no sé si lo estáis agotando o es que lo están retirando de mercado pero me cuesta la vida encontrarlo antes lo encontraba en Carrefour absolutamente siempre sin problema y ahora nunca que voy lo hay y lo tengo que comprar por internet pero es que también lo había en Primor en Druni en no sé cuándo y ahora tampoco no me agotéis ese tinte que es mi favorito de la vida y por Dios que yo me tiño si acaso dos veces al año incluso hay años que solamente una vez que es por por quitarme el el naranjita que se pone pero yo no no me tiño de continuo y yo ya antes te he contado que iba a ser algo especial porque mira te digo una cosa yo la última vez que fui de festival la última vez que fui yo de festival fue al al rumbo de 2013 ahí me estás viendo tú con unos ojos así de grandes yo no sé por qué se me ven los ojos tan grandes pero bueno ahí estamos marido y yo que fíjate tú no estábamos ni casados nos acabábamos de conocer hacía meses que nos conocíamos y y hace pues mira diez años exactos que yo no voy a un festival querida no no voy a ir a brillar yo lo siento yo sé que que punto uno hace mucho calor que punto dos la gente dice vete cómoda me da exactamente igual es que y brillando no significa que vayas incómoda total que para brillar brillar yo me voy a poner los brillantes esto uy mira por cierto desperdiciado uno me lo he plantado aquí no sabemos el por qué esto porque ha sido a ver y te digo una cosa esto el día que lo probé con para grabar el vídeo esto se abría más no espérate ah ya que el día que lo probé para grabar el vídeo querida esto se pega pero que se pega con ciencia que lo tengo que quitar porque el que está es azul y no lo quiero azul yo voy a poner estos que son solo brillantitos ve y eso la última vez la vez que lo que lo probé o sea que yo es que nunca más lo he vuelto a usar solamente lo probé y os dije en ese vídeo Dios sabe cuando yo voy a tener un momento para ponerme esto pues hoy es hoy que caben las posibilidades de que yo me pase y lleve más brillantes que pelo pues caben las posibilidades cuál sería el problema no pasaría nada a ver esto se planta es que claro como no me veo te estoy viendo a ti espérate un momento que me voy a colocar esto a ver qué sale de aquí pues mira nada no sale nada dónde está el brillante si ponerlo lo ha puesto se ha caído o qué vaya por Dios con lo bien que salió aquella vez pero qué está pasando qué ocurre porque ahora sí ahora cayó uno venga hoy por Dios pues menos mal que me he puesto temprano porque madre mía este también ha muerto me estoy liando y además a la misma vez me estoy enfadando mira tú aquí está ocurriendo algo no sabemos qué es y este mira este no sé qué es lo que ha hecho que le ha dado la vuelta ¿tú te crees? por favor si es que esto no puede ser más sencillo se planta aquí y ya está ahora los que están desapareciendo yo no sé dónde están pues que no los veo bueno pues nada vamos a seguir no sé al final voy a terminar pegándome yo las piedras ¿sabes? no lo estoy entendiendo no lo estoy entendiendo y además me estoy enfadando bueno no que leche me estoy enfadando estoy enfadada ya porque es que esto es que no lo entiendo es que de verdad que los azules bueno sí es que ya lo viste en el vídeo hombre mira que bien a lo mejor es que cojo poco pelo ¿no? venga vamos con otro ¡ah! que le estoy yo cogiendo el truqui en carna que se lo cojo que se lo cojo y lo tengo ya lo tengo esta mano me cuesta la vida ¿qué sabes? sabes tú que esto nos pasa a todas no ese no digo sabía yo que no porque es que cuando se te queda el pelo pegado ahí es que no es que se da la vuelta la piedra no lo entiendo no lo estoy entendiendo me lo planto por aquí vale no sé por delante no quiere cogerlos ¿vale? que tú lo entiendas ya de de primera hora no sabemos el por qué por delante no los quiere coger pero bueno a ver qué pasa con este a este tampoco lo ha cogido di que sí di que sí tú a lo que te apetezca a ti este es un rollo te lo digo la primera vez salió mejor que nunca no sé si fue la suerte del principiante o qué pero mira yo viéndolo visto tengo aquí algo no tengo nada muy bien di que sí seguimos le voy a pegar una pata a la máquina esta ya te lo estoy diciendo le voy a dar una patada que va a llegar pero que patada voladora se la voy a dar hombre porque es que esto es que otra vez otra vez le ha dado la vuelta a la piedra mira otra vez la piedra le ha dado la vuelta yo voy a seguir señora porque otra cosa es que no puedo hacer así que voy a seguir voy a seguir y voy a darme por todos lados y las que vayan cayendo cayeron otra da la vuelta esto es una mierda te lo digo ya está se acabó o sea si lo digo esto es esto es un mojo no entiendo por qué me salió tan bien aquella vez y y esa vez precisamente que por ya sé por qué no me ha salido ya sé por qué no me está saliendo hoy te lo voy a decir porque hoy voy a la calle y aquella vez yo no iba a ningún lado aquella vez yo me lo estaba haciendo para estar en casa y eso pues es importantísimo eso suele ocurrir a ver mira voy a probar con las grandes porque esto me está desesperando porque mira aquí quedan ya tres o cuatro y yo tengo puesta nada voy a probar con las grandes a ver qué tal digo las grandes son las grandes son es que lo grande lo grande luego dicen burro grande ande o no ande no no es que anda es que anda y no podemos hacer más no ah sí 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 mírala aquí está venga vamos a poner por aquí ahí estamos otra por aquí yo me voy a ir poniendo porque esto sabes si yo lo voy a volver a usar en la vida vamos en mi vida entera toda nunca jamás seguramente entonces pues yo me voy a plantar las que me dé la gana retiro lo dicho no es una mierda ok pero con las chicas sí te lo digo ay digo esta no la has puesto y es que me las he comido ya todas me da igual me da igual todo en la vida tengo más y voy a plantarme más tú qué dices vale aún me quedan pero no sé yo si parar ya no mira por detrás miras ¿por qué no te estás poniendo más abajo? por lo que te estoy diciendo porque me voy a recoger el pelo pero ya te digo así fácil sería una cosa así ¿cómo se ve? porque yo no me veo y ya te digo me sacaría así algún pelillo esto es totalmente de mi época pero ahora se lleva muchísimo de nuevo mira tú si es que todo vuelve y ya está luego te veo ahora me voy a poner una mascarilla de Yepoda con los parches de Yepoda también que es lo que uso no es colaboración en esta ocasión así que no sé si mi código está activo o no no tengo ni idea pero yo te lo dejo en la cajita de info por si acaso y me voy a descansar y luego ya vuelvo me he quitado ya la mascarilla y los parches que por cierto los parches me vuelven loca porque es que las bolsitas te las quitan del tirón si no te miro de vez en cuando es que estoy mirando a mí a mi persona buena que no sé ni lo que me estoy haciendo me voy a me voy no me estoy poniendo protector sola a casco porro ala porque es bien temprano y nada de sola no la media toma mi pastilla de sol de todas maneras también ah dios mío me he pasado un poco creo esto se me va a absorber pasado mañana bueno mientras se absorbe me voy a a cambiar los pendientes que por cierto no sé ni dónde los tengo tengo que decirte menos más que el maquillaje mío tú sabes cómo es que eso sí que no es festivalero porque espérate un momento que te voy a bajar de aquí que es que creo que tengo los pendientes aquí abajo ahí que que ya sabes tú que a mí el maquillaje no solo no se me da especialmente bien porque no me es que no me esfuerzo en él pero aparte es que espérate que no puedo abrir esto ahora pero aparte es que te digo una cosa que creo que ah mira esto me lo voy a poner también pero el pendiente ¿dónde está? bueno que aparte es que hace mucho calor para empezar y no no me va a aguantar el maquillaje mucho y si me aguanta es que me da igual es que no verás que no que yo me veo muy mayor cuando me maquillo tanto a mí los ojos llenos de sombra muy muy trabajado y eso no me sientan nada bien así que mira bien que me viene porque encima no es algo que se me dé bien pues mira tampoco voy yo a esforzar porque las pocas veces que he conseguido maquillarme en condiciones o que incluso me ha maquillado alguien profesional yo es que no me veo que no me veo que no veo que me siente a mí bien entonces lo vi yo el otro día a alguien mira tú se lo vi a una famosa en la tele no me acuerdo quién era bueno ¿dónde está? no sé si ponerme este también ¿dónde están los pendientes? ¿por qué? me compré en esfera hacía tiempo unos pendentitos unas argollas plateadas que no son especialmente grandes pero guay y eso es lo que me quiero poner pero no sé dónde están calma es que soy así de desastrosa y que tú dirás ¿en serio te vas a ir con el moño? que sí que sí que sí no que no me hago bien que me voy a ir con el moño igualmente porque hace muchísimo calor ah los encontré pues nada el maquillaje ultra sencillo que además ya sabes tú de sobra que la base que uso siempre es la Skinfluencer de Shein es la que más me gusta y funciona genial así que eso yo voy cómoda porque voy cómoda pero lo que no voy a ir es ultra básica la vida es una los festivales yo no sé si este será incluso el último mío y yo no voy a ir yo perdona pero no voy a ir básica no entonces me he encontrado este chalequillo en en esfera mira cómo es ¿ves? pero es chalequillo sabes que estamos acostumbrados a ver vestidos chalecos pues en esta ocasión bueno jersey perdón o camiseta de manga larga pues en esta ocasión chalequillo y este vestido que es un vestido midi ajustadito y lleva todo este rollo aquí con los cortes cut out o cut out como se diga y en los pies me voy a poner las zapatillas adidas que te enseñé el otro día espérate que te la enseño zapatillas adidas esto lo llevo yo un poquito mal esto lo llevo yo un poquito regular porque a mí me suena esto un poquito así como choni ¿no? y el yo el chonismo no lo calculo muy bien porque no entra dentro de mis estilos pero ya que quieres que te diga un festival y de reggaetón a ver pijo no es elegante tampoco entonces pues tiene que tener un rollo así un poquito de chonismo y esto es así espero haberle conseguido dar toque y de bolso llevo este que creo que no lo había llevado colgado como un bolso sino que me lo voy a atar a la cintura como si fuera una riñonera y me voy a maquillar me voy a maquillar ya ultra rápido ni siquiera te lo enseño porque esto es algo que tú sabes que yo es que hago así y que no nada y vuelvo ahora te yo que sé no sé voy a maquillarme listo ya te digo sencilla vamos más sencilla imposible lo que sí llevo es esto por si acaso me apetece cambiar de color pero es que de verdad es el único y primer mate ink este de los Maybelline que tengo y de verdad no sé cómo aguantáis esto o sea para empezar cuesta la vida quitárselo pero para seguir se te queda siempre toda la parte interior del labio sin maquillar entonces se ve un corte no sé cómo cómo puede gustar esto tanto en serio bueno no lo sé le daré otra vez una oportunidad llevo en el bolso esto por si quiero cambiar de color esto que es lo que llevo puesto ahora mismo que es de de essence y me encanta el nombre pues que fake en fin genial y el luminoso de mercadona en el número 2 que como lleva espejito pues también me me hace el apaño para el bolso la cartera ya la llevo la cartera es pequeñísima y ahora pues nada más meteré el móvil cuando deje de hablar con vosotras y aquí estoy y me voy a vestir me voy a vestir y no te puedo enseñar como me he visto porque no llevo sujetado y no puedo no no mayormente que no puedo no puedo voy a intentar ahora como pueda enseñarte todo lo que llevo puesto que no te lo he contado o si no lo sé es que yo ya yo ya no sé lo que te he contado que hoy voy a a la I Love Reggaeton espérate que ya se me olvidaba que esto lo tengo también que meter en el bolso esto también importante a reencontrarme con una amiga que hace pues yo diría que entre 7 y 8 años que no la veo son unos 8 años sin verla y unos 10 kilos sumados así que nada fantástico yo no sé si me conocerán aunque te digo una cosa no me quejo no me quejo porque yo estoy buenísima he ido he ido a un poquito más de kilo por año desde que no la veo pasa nada la vida es así lo mismo un día se van lo mismo se quedan conmigo lo mismo vienen más todo hay que aceptarlo y convertirlo en algo oye que te vibre que te dé que te aporte y no me lío más que al final hago espera me he visto y ahora veré como puedo enseñarte más o menos como voy vestida y ya cuando lleguemos allí pues te enseñaré su poquito de algo de por allí pero tampoco mucho porque ya sabes tú que yo soy disfrutona y se me olvidará uy esto se está poniendo frío porque es que el brillo del labio este que te enseña de ese tiene es el rollo ese plumping y bueno esto no dura nada pero de momento se te pone la boca muy fresquita tampoco hay por donde coger esta elección del secretario general de Vox ha entrado con incestantes que interrumpió un vídeo y no generación del primer reggaetón ¡Gracias! ¡Gracias!